David 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 Mi amor, bendito de suelo, es mi reflejo Mi amor, mi reflejo Yo soy de ti, yo soy de mi amor Vaya princesa, aunque tu padre y tu madre no me quieran conmigo Yo por ti voy a luchar hasta el final Te amo, chiquita Busca la superficie que ya no sabes conmigo que ama Porque no tengo propiedad Solo por ti, mamá Baby, yo no sabe que mi amor es más grande que la luna y el sol Mi cariño bonita, página brilla Baby, yo para encontrarte otro amor Chiquita me quiero, chiquita me quieres tú Chiquita te amo yo, chiquita me amas tú Chiquita me quiero, chiquita me quieres tú Chiquita te amo yo, chiquita me amas tú Chiquita te amo yo, chiquita me amas tú Chiquita te amo yo, chiquita me quieres tú Chiquita me quiero, chiquita me amas tú Gracias.